Elizabeth Singaltan Moss es una actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel como Peggy Olson en la multipremiada serie Mad Men y por su rol protagónico de June Osborne o Fred en la serie El Cuento de la Criada, por el que recibió un Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie dramática en 2017. Entre 1992 y 1995 participó en algunos episodios de la serie Pick It Fences, en el papel de Cynthia Parks. Asimismo, en 1993 prestó su voz para el personaje de Michele en la película animada El Bosque de Colores. Ese mismo año apareció en la remake de Gypsy, protagonizada por Beth Middler, y dos años más tarde en la remake del film The Disney Escape to Witch Mountain. En 1999 tuvo una pequeña participación en Inocencia Interrumpida, junto a Win Ounar Aidar y Angelina Jolie. Ese mismo año también participó en Algo va a cambiar en tu vida, junto a Lauren Dean. Otros de sus créditos para la pantalla grande incluyen las películas Heredarás la Tierra, con Michele Pfeiffer y Jennifer Hasson-Leig, Anywhere but Here, junto a Susan Sarandon y Natalie Portman, Vergin, Desapariciones, con Kate Blanchett y Tommy Leigh Jones, The Attic, El Camino, The Pack, The One y Lof y The Free World. También participó en numerosas series de televisión como Lo and Oudar, Invasion, The West Wind Medium, Grey's Anatomy, Ghost To Is Parar y Saturday Night Live, entre otras. Desde julio de 2007 se la puede ver en el papel de Peggy Olson en la multipremiada serie Mad Men. La serie se centra en la vida de Don Draper, un alto ejecutivo de publicidad, y la gente con la que trata tanto dentro como fuera de la oficina. También se describen los cambios morales que sufrió la sociedad norteamericana en la década de 1960. Entre sus próximos proyectos se encuentra la película Did You Hear About The More Guns, en la que interpreta a la asistente de Sarah Jessica Parker y Get Him to the Greek, en la que trabajará junto a las cantantes Pink, Katy Perry y Christina Aguilera. En 2014, ganó el Globo de Oro por la miniserie Top of the Lake. En 2017 dio vida a The Fred Barra June en la serie de televisión The And Mike's Tale, basada en el libro homónimo de la autora Margaret Atwood, serie con la que ganó su primer premio Emmy a Mejor Actriz Principal el mismo año. El 25 de octubre de 2009 se casó con Freda Armisen, estrella del programa Saturday Night Live. La pareja se separó en junio de 2010 y Mos pidió el divorcio el 20 de septiembre del mismo año, en Los Ángeles, por diferencias irreconciliables. Los trámites del divorcio concluyeron el 13 de mayo de 2011. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.